Ahora sí, vamos a revisar lo que sucedió anoche en la casa del senador Udi Pablo Longueira cuando unos antisociales ingresaron a robar. En completo sigilo trabaja la Brigada de Robos Metropolitana Oriente para dar con la identidad de los autores del robo que afectó anoche a una de estas casas del condominio Mirador de San Damián, donde vive el senador de la Udi Pablo Longueira. El hecho habría ocurrido entre las 6 y las 9 de la noche, en momentos en que los hijos del parlamentario se encontraban viendo el partido entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Sin ser sorprendidos, los antisociales ingresaron a la residencia y sustrajeron computadores. El parlamentario no se encontraba en el lugar y recién cerca de las 11 de la noche se realizó la denuncia. El flagelo de la delincuencia no distingue víctimas. A los delincuentes inescrupulosos probablemente les importa bastante poco a quien hieren o a quien dañan. La policía investiga si los delincuentes ingresaron por este acceso posterior al condominio y se trabaja para dar con los delincuentes.